¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a abrir este ojo a la hoja, un juego de Gustavo Ramos que trae inventos y cosas en RNNM. Está ilustrado por Jorge Tabanera y se trata de un juego de 2 a 4 jugadores, unos 5 minutos de duración y recomendado a partir de 6 años, donde tendremos que poner en funcionamiento nuestra memoria y habilidad. Vamos a verlo. Como decía en la introducción, vamos a abrir este ojo a la hoja, pero fijaos el detallito que nos han mandado, porque este juego nos lo ha mandado Gustavo Ramos, es un juego que probamos en Interocio de 2022, que nos lo presentó por aquel entonces Jorge Tabanera, estuvimos jugando con él al juego, quizás no sé si puse alguna foto o algo en un vídeo que hicimos de Interocio. Y fijaos lo que me han mandado, me han mandado este tapetito, así, muy guay, porque como esto es un juego que se juega en el suelo, pues digamos que este tapete, pues me han hecho, está guapísimo, está guapísimo, fijaos, me han ganado, o sea, tengo aquí Rewin Master y todo, pero bueno, guapísimo, o sea, me ha flipado, ¿eh? Y por aquí, ¿veis? Viene con un botoncito y sacamos el jueguecito, realmente el jueguecito es esto, ¿vale? No el tapete, realmente podéis jugar donde queráis a este juego. Ahora nos va a dar tiempo incluso de explicarlo y todo, ya lo veréis, ¿vale? Y vamos a ver, tenemos aquí, en primer lugar, instrucciones de pie, efectivamente, de pie, porque es un juego que se juega de pie. Dice, formad un pequeño corro, coged todas las cartas de puntos con reverso de hojarasca y repartidlas equitativamente. Mira y memoriza las tuyas, una vez vistas, coloca todas en el suelo, en medio del corro, boca abajo y sin que se toquen entre ellas. Coge nueve cartas de hoja para ti. En tu turno deja caer una de tus cartas de hoja sobre las cartas que están en el suelo. Te llevas todas las cartas de hojarasca sobre las que caiga tu carta, si son del mismo tipo, castaño, roble o avellano, o si son las de comodín de los tres tipos. Cuando gastéis todas las cartas de hoja, sumáis vuestros puntos y quien más tenga, pues gana. Como veis, es un juego hiper sencillo, ¿vale? Estas son las instrucciones, el reglamento, y el hemos leído juntos. Bueno, ¿qué tenemos? Fijaos, las ilustraciones nos flipaban, ¿eh? Estaban guapísimas, tío. Las ilustraciones molaban un montón. Todas estas son cartas de puntuación, si os dais cuenta, tienen los puntitos puestos, ¿vale? Y luego estas son las de las hojas. Entonces, estas son las que tienen hojarasca, ¿vale? Que esto, pues, lo suyo es que lo repartamos así un poco al azar, ¿no? Lo barajamos y las repartimos según el número de jugadores que seamos. No sé cuántas hay de estas hojas, pero vamos. Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho. Bueno, pues ahí lo tenéis. Dieciocho cartitas y estas, pues, se reparten. Que no se toquen, ¿eh? Se reparten entre los jugadores y luego ya tú las miras y dices, uy, esta es la de un punto, esta la voy a poner aquí. Y ya vais repartiendo como queráis, ¿vale? Vamos, vamos a hacer así un poco, un poco por ahí, como, a ver cómo lo podemos colocar. Eso es. Esto por aquí, esta por acá. La verdad es que el tapetito este es un detallazo, bueno, pues, como es un juego que se juega, pues, en el suelo, pues, siempre puedes poner el tapetito este así. Bueno, no sé si recordáis, pero esta era la antigua forma que teníamos en el colegio para jugarnos los cromos, ¿eh? Que ibas ahí con los cromos de la liga que te habían salido del sobre y te los jugabas con los compañeros. Ahí tirando, tirando carta y cayendo. ¡Ay, no! Maldición. ¡Eh, mira! Esta, esta sí, está tocando. Entonces me llevaría a esa. Bueno, realmente ya sabéis que hemos dicho que luego de estas se van a repartir nueve, ¿vale? Tres de cada tipo. O sea, las reparten tres de estas. Estas para los otros jugadores, ¿vale? Me reparten tres de estas y me reparten, vamos a ver, esta para los otros jugadores y me reparten tres de aquí. No hay más, ¿vale? Bueno, y con mi mano, pues, empezamos a jugar. Os voy a preparar esto para que lo veáis un poquito desde arriba. Bueno, vamos a suponer que me han tocado estas cartas, ¿vale? Los otros jugadores, pues, han repartido las suyas. Fijaos que hay cartas de cero puntos. Y digo, bueno, pues, esta se la voy a colocar ahí, a ese, a ver si la da y se la lleva, ¿no? La de cero puntos. Y las de dos mías, pues, no sé, las voy a colocar por aquí, cerquita. Esa me voy a poner por ahí, esta por aquí y esta por aquí, sabiendo que esas son de dos puntos. Y luego me dan mis hojitas, como habéis visto. Entonces, estoy de pie, ¿vale? Entonces esto tiene que tirarse desde aquí arriba y que caiga, si cae en una del mismo tipo, te la llevas y luego contabilizamos puntos, ¿vale? Entonces, opa, toma ya, vamos. Esta era la de dos puntos, he ido a por la que no era. Espérate, espérate. Ahora quiero esta. A ver, a ver, venga. Anda que no he ganado cromos yo con esto. ¡Oh! Maldición. Vamos, esa sí. ¡Oh, eso tampoco! Bueno, realmente, antes de continuar, que sepáis que esto se va recogiendo, ¿vale? O sea, yo he caído con esta aquí, entonces esta ya se descarta, pero esta me la llevo. Estos son puntitos para mí, un punto. Esta también me la he llevado, ¿vale? Que son... ¡Ay, que no! Esta no, que ni nada del otro tipo. Esta descarte. Y luego esta, por ejemplo, que está tocando a estas dos, pues entonces esta me llevo las dos, ¿vale? Entonces me llevo aquí. ¡Ojo, ojo! 5 puntos, ¿eh? 5 puntitos en total. Todavía me quedarían unas hojas. Era muy gracioso que esto lo estuvimos jugando como si fuésemos árboles, ¿eh? Los brazos eran las ramas y estas son las hojas que se nos caen. Mira, aquí me tengo que llevar. Fijo. ¡Oh! Sí, me llevo esta. Y hasta aquí el abrimos y tutorial de este ojo a la hoja. Este juego de, ya os digo, Gustavo Ramos, que trae inventos y cosas NRNNM. Tenía mucha curiosidad por saber qué significaba eso y la verdad es que estuve investigando hasta que lo descubrí que significa, no recuerdo ningún nombre mejor, NRNNM. Así que, bueno, muy original, como el juego en sí. Sin más, darle like al vídeo, suscribiros, dejad los comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicarwein.